Vamos a ver dos funciones, por ejemplo, raíz de x y x más 1. Y voy a hacer f compuesta con g. ¿No se lee primero g compuesta de f? O sea que tú escribes las codias y las le das de b. No, pero me han hecho un uso. Siempre me pide que es un maldita. ¿Entonces esto qué es? Esto es g compuesta de f, ¿no? ¿Sí o no? Vale, voy a usar. Dilo como quiera. Esto es esto. No, ni eso sí. Si g de x es x más 1, ¿cuánto vale f compuesta con g de x? ¿Vale, Cristina? Si f de x es raíz de x, f de x más 1, ¿qué es? Yo no, yo no lo quiero, no lo he puesto. Y yo, que te voy a dar mi neuro. ¿Cómo no le dices ese tipo de tecrita? ¿Qué es raíz de x más 1, mamá? Sí. No, pero Cristina, si tú vas a seguir quejándote todo ahora, si es que me da igual, ¿eh? Yo ya te lo he explicado, tú no quieres entenderlo, yo ya no te lo he explicado más. Es que con los cuadros sí me da igual. No, me da igual, pues ando tú con los cuadros, pero si no lo vas a querer entender y te vas a quejar y vas a decir, no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo. Yo ya te lo he dicho. Porque pasa, esto. Y esto cómo hacer es f compuesto de e, ¿no? O sea, al revés, ¿arenched? Sí o no. Yo es que cuando lo diera a derecho habría cambiado. Esto sería g, de, f de x. f de x raíz de x. Entonces, si g de raíz de x, digo, si g de x, es raíz de x más 1, g de raíz de x es raíz de x más 1. Es más de 1, no se puede, ¿no? Sí. No es lo mismo, cuidado, no es lo mismo. Otra. Menos x y x menos 2. g compuesta de f sería... No, a mí también me ha rayado. Pero ya está, es así, ya está. No sé qué le pregunto mañana. Es así, darle caso. A ver, si f de x es menos x, f de x menos 2, ¿cuál es? Menos x menos 2. No, a ver, si, menos x menos 2, que es menos x más 2. Y f compuesta con g es g de f de x y si g de f de x es menos x. Y si g de f de x es menos x. Quería, f de x es x menos 2. Entonces, g de f de x menos x, ¿eh? Menos x menos 2, ¿eh? Fíjate que no es lo mismo que lo que hay arriba. A las puntas de la rectitud de la izquierda está. Y después lo va a hacer. Gracias.